Chicos, chicos, ya se juguemos a Caperucita Roja. ¡Yo soy Caperucita! ¡Eh, yo soy el abuelo! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, señora! ¿Quién soy el lobo? Sí, acá, yo. Bueno, bueno, vamos a mamá. ¡Saludos! ¡Ve, hija mía, ve Caperucita Roja y oh colorada! A llevarle esta canastita con cosas a tu abuelita y oh nona. ¡Sí, madre! ¡Pera, espera! ¡No tan de tristeza! ¡No le lleve los tulones! ¡Pobrecita la abuelita! ¡Capaz que se le rompe los dientes! ¡Sí! ¡Hálo para mí! ¡Sí, madre! ¡Pera, espera, espera! ¡Pera! ¡Tampoco le lleve los alfajores porque le pueden hacer maravillas! ¡Mejor lo dejas que me lo como yo! ¡Tampoco le lleve los caramelos porque le pueden hacer maravillas! ¡Ven, ven, ven! ¡Tampoco le lleven nada! ¡Madre! ¡Se va a morir de hambre, madre! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Te dejo que le hiciera esto! ¡Pero ten cuidado cuando cruces en el bosque con el computador, feroz! ¿Cuál es el computador, feroz? ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡El lobo, feroz! ¡Al lobo! ¡Hola! ¡Hola, caperucita! ¿Qué? ¡Vas a ir a cruzar el bosque para ir a lo de tu abuelita! ¡Sí! ¡Me empiezas a ir caminando despacio porque tengo que llegar y me tengo que comer a la abuelita! ¡Y después que tengo que disfracarte de ella para esperarte a vos! ¡Anda, ponete con el bosque! ¡Ya sé de guardabosque! ¡Ven, dale! ¡Hola, abuelita! ¡Hola! ¡Hasta se da cuenta a la tupina! ¡Ay, qué nariz sangriante que tenés! ¡Es para olifatearte mejor! ¡Ay, qué ojos tan grandes que tenés! ¡Es para mirarte mejor! ¡Ay, qué ojos tan grandes tenés! ¡Porque me lamento, no bolsillo acá! ¡Un momento! Lobo feroz Ezequiel Fabián ¡Deja en paz esta niña! ¡Tú eres un malvado! ¡Ella tiene que recorrer el camino en busca de un hombre que... ...no será un dedichado! ¡Será lo mismo que... ...cuando... ...cuando... ...sí, será lo mismo que Martín Gonzalo, sí, sí... ...sí, será lo mismo que Martín Gonzalo cuando estaba de novio con él y salía con otra... ...sí, sí, sí... ...terminada, está bien, con la tonta incomolada... ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Qué viste, Caperulcita? Los teleteatros y los cuentos siempre terminan bien... ...hasta los lobos sepulan. ¡Bien, bien, bien, bien!